A veces muchos papitos, muchas mamitas dan mal ejemplo a sus chicos, a sus hijos, al interior de sus hogares y también en la parte externa. A veces con su vecino no se quiere, a veces no se saluda. Y esos son factores que generan intolerancia. Cuando usted va caminando por la calle y de pronto se tropieza con alguien, la reacción normal es decirle, como darle un regaño. A veces son factores que debemos de contribuir para que se mejoren esas relaciones, hablando con el vecino. La comunicación por celular está afectando esa comunicación interpersonal. Muchas veces estamos en los hogares y nos comunicamos, pareciera que nos comunicamos por WhatsApp entre el hijo y el papá. Hay que rescatar nuevamente esa comunicación para que nuestra sociedad salga adelante. Y aquí en nuestro San Gil dan un buen ejemplo de convivencia. Cuente con esa Policía Nacional para coayuvar. En el tema de los colegios, rescatemos la autoridad de los docentes en los colegios, la autoridad de nuestros padres de familia. Que el papá y la mamá generen esa autoridad a sus hijos, pero les enseñen con cariño, con amor, pero siendo exigentes con la autoridad como padres de familia.